Me siento muy honrado cenar aquí con ustedes, con Filipinos y Genuinos. Y esta reunión es especial no solo por la producción de este documental, sino porque afirmamos nuestra filipinidad, nuestra identidad nacional. Y ojalá que produzcamos más filipinos, más jóvenes filipinos en el futuro, a amar este idioma, porque para mí, no estoy seguro si comparten mi opinión, porque el idioma español no es idioma extranjero, es idioma filipino. Y mostramos que, estamos mostrando a todo el mundo que el español nunca muere en Filipinas. Nunca.